¿Qué es la palabra de Dios? La semana pasada comenzamos la lectura de un hermoso capítulo del Evangelio de San Juan, que se conoce usualmente como el discurso del pan de vida. Continuamos en este domingo la lectura y la meditación de esta página de la Biblia, del Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Juan leemos. Les aseguro que ustedes no me buscan porque hayan visto las señales milagrosas, sino porque han comido hasta saciarse. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Jesús les contestó, la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Esta es la palabra del Señor. Jesús viene de realizar un hecho inesperado. Dio de comer a una gran multitud, distribuyendo cinco panes y dos pescados. Y la multitud busca a Jesús, se desplaza para encontrarlo. ¿Por qué la multitud hace esto? Porque comió pan hasta la saciedad. Así afirma Jesús. Es decir, la gente se desplaza para buscar el milagro, y no propiamente a Jesús. Pero, ¿acaso Jesús es indiferente al hambre de la gente? De ninguna manera. Pero Él no es una fuente de prodigios, que quiere solucionar las necesidades humanas con milagros y portentos. En ese episodio que llamamos comúnmente la multiplicación de los panes, Jesús mostró que el hambre de la humanidad se supera distribuyendo los bienes con justicia, venciendo la ambición que acumula y acapara, compartiendo con generosidad lo que se tiene cuando se piensa más en el bien común que en el provecho personal. Jesús enseñó que el pan no cae milagrosamente del cielo, como sucedió con el maná en el desierto, sino que el pan brota de la tierra y de nuestro trabajo, como lo decimos en la Eucaristía. Un trabajo realizado con justicia, realizado con libertad frente a las posesiones, realizado con solidaridad. Y todo esto es posible cuando se acoge a Jesús y cuando se sigue su palabra. Pero Jesús va mucho más allá. Él habla también de una comida que permanece y que da vida eterna. Jesús no sólo puede hacer que la comida material alcance para todos, sino que Él ofrece también un alimento que no se acaba, y que nutre una vida que tampoco se acaba. En realidad Jesús habla de un doble alimento, porque habla también de una doble vida. En primer lugar, la vida biológica. Esta vida que tenemos, que hay que cuidar, que hay que nutrir, que hay que sanar, pero que un día inevitablemente acabará con la muerte. Pero es importante afirmar que nosotros no somos unos simples animales un poco más desarrollados que otros. Aunque es cierto que a veces podemos tener comportamientos inhumanos y destructores. Somos personas humanas. Personas capaces de conocer la verdad. Capaces de decidir con libertad. Capaces de apreciar la belleza. Capaces de amar con un amor comprometido y fiel. Capaces de construir justicia, fraternidad, igualdad. Pero más aún, Jesús nos muestra que hemos sido hechos hijos de Dios, nuestro Padre. De Él recibimos su propia vida, una vida que no se acaba. Una vida que ha de ser nutrida con un alimento que tampoco perece. Y este alimento es Jesús. Él se manifiesta como el pan que da vida. Vida abundante, vida eterna. Jesús es el pan bajado del cielo, dado por Dios Padre, venido para dar vida, vida al mundo, vida abundante. El lugar donde nace y donde se desarrolla nuestra vida biológica es este mundo. Y en este mismo lugar, en este mundo, es donde amamos u odiamos. Es donde tomamos decisiones libres que construyen o que destruyen. Es donde sembramos justicia o injusticia. Pero esta vida temporal, que por eso mismo es limitada en su duración, tiene un horizonte de eternidad. Precisamente Jesús le reprocha a la multitud que lo ande buscando por haber comido pan hasta saciarse. Sin querer descubrir quién es Él y sin querer creer en Él. Precisamente en nuestro Evangelio de hoy, Jesús invita a creer en Él. Es decir, a vivir un acto de total confianza en Él, de total entrega a Él. Para acoger con alegría y sin condiciones su Evangelio. De esta manera será posible construir el mundo y la historia en la justicia y en la fraternidad. De modo que no haya hambre en el mundo. De modo también que vivamos con la dignidad de seres humanos, sin ser despreciados ni humillados. Pero también de esta manera podremos vivir con la dignidad de los hijos de Dios, llamados a la vida eterna. Es decir, a vivir de la vida misma del Señor, que es una vida plena de amor que jamás se acaba. Que bueno, mis queridos hermanos, que a lo largo de esta semana, oremos con estas palabras de Jesús tan esperanzadoras. Señor, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Y qué bueno que nosotros repitamos incesantemente la súplica de la multitud. Señor, danos siempre ese pan. Les deseo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, un domingo muy bendecido y una semana vivida con la bendición del Señor. Hasta pronto. ¡Gracias!